y otorgar una ventana de desarrollo económico para el Estado y sus ciudadanos. Recibe Antonio Sánchez Díaz de Rivera de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla por su destacada labor como neurológico de la educación y formación de miles de jóvenes de nuestro Estado y nuestro país durante 50 años. Recibe Melquiades Morales Flores, exgobernador del Estado de Puebla por su destacado desempeño como político y islamística al servicio del Estado de Puebla. Gracias. 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 Gracias.